Y ahí fue removido como director de la saga de guardianes de la galaxia, luego de que resurgieran tweets en su cuenta personal en los que bromea sobre pedofilia y violación, informó Deadline. Me gusta cuando los pequeños chicos me tocan en mi lugar tonto, escribió Gann en la red social. La mejor parte de ser violado es cuando estás siendo bien violado y es como, oye, se siente genial, no estoy siendo violado, dice otro de sus tweets, los mensajes datan de entre 2008 y 2009. Disney anunció en un comunicado el fin de sus relaciones con el cineasta. Las actitudes ofensivas y declaraciones descubiertas en el contenido de la cuenta de Twitter de James son independibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio y por ello hemos cortado nuestras relaciones comerciales con él, dijo Alan Korn, jefe de Walt Disney Studios. En el boletín, entre los mensajes que provocaron su salida se encuentran también comentarios satíricos sobre el ataque terrorista del 9 de septiembre del 2001, sobre el holocausto y el SIDA. Mucha gente que ha seguido mi carrera, desde que empezó, me ha visto como un provocador haciendo películas y diciendo bromas que son indignantes y tabú, como lo he discutido públicamente muchas veces, me he desarrollado como persona, así como en mi trabajo y en mi humor. No digo que sea mejor, pero soy muy muy diferente a lo que era hace unos años, hoy yo trato de enraizar mi trabajo en el amor y en una conexión menos enojada, mis días diciendo algo solo para causar controversia y buscar una reacción han terminado, dijo el director al respecto. Gan estaba trabajando en el guión de la tercera parte de Guardianes de la Galaxia, se esperaba que la película comenzara su rodaje este otoño en Atlanta, para ser lanzada en 2020. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!